Y hoy se cumple, bueno, se cumplió la primera semana de esta medida de toque de queda que se decretó en el municipio de San José del Guaviare, esto en medio de algunas intenciones muy claras de las autoridades para garantizar más seguridad y tener mayor control, especialmente en horas de la noche. ¿Qué ha pasado? ¿Funcionó? ¿Cuál es el balance que hacen la policía? Y también, ¿cómo se preparan para este puente festivo? Recordemos que es puente festivo. Y vamos a saludar hasta ahora al coronel Javier Sandoval, quien es el comandante encargado en este momento del Departamento de Policía. Muy buenos días, coronel, y bienvenido a Marandúa. Laura, muy buenos días. Un gusto de nuevo estar en los micrófonos de Marandúa. Y bueno, atento a seguir sirviéndole a la ciudadanía de este bonito departamento y especialmente de San José del Guaviare. Como bien lo preguntabas, damos un balance muy positivo en cuanto al toque de queda y demás medidas que se tomaron durante esta semana. Así como tú lo anunciabas, el tema del balance que tiene que ver con los controles. Se realizaron ocho órdenes de comparendo por la violación al toque de queda, pero más que la elaboración de ocho comparendos, que no es mucho, es el resultado de la prevención que se logró durante esta semana. Tenemos cero casos de desorden público en cuanto a amedrantar, tema de grafitis, quema de vehículos, que realmente iba enfocado, esa decisión administrativa, iba enfocado a prevenir todos estos delitos. Obviamente que eso viene también acompañado de una labor que se hizo con el Grupo de Investigación Criminal de la Policía Nacional, con nuestra inteligencia y obviamente de la mano de nuestras fuerzas militares en cuanto a unas capturas bien contundentes que se lograron durante esta semana y debido al tema administrativo y operativo, pues se logran estos buenos resultados para la tranquilidad de todos los habitantes de San José del Guaviare. Coronel, esos ocho comparendos que se hacen, personas que, digamos, no acataron el toque de queda, ¿en qué contexto se dan? Es decir, ya estaban pasadas, digamos, la medianoche, ¿qué tipo de actividades estaban realizando? Sí, es pasada la medianoche, a pesar de que se hace mucha prevención, o sea, el tema de nuestras patrullas del modelo nacional de comunitaria por cuadrantes es, la primera consigna era hacerle caer en cuenta a la gente que tenía que cumplir con esta medida del toque de queda. Obviamente hay algunas excepciones dentro del decreto y los ocho comparendos después de ya haber hecho la recomendación, el tema de prevención, algunos saliendo de sus casas, incumpliendo el horario, hay muchas excusas que van para el lugar de trabajo, que salen de compartir seguramente en alguna vivienda, en tema social, pero lo más importante de esto es que realmente se acató la recomendación, se acató la medida administrativa y pues ocho comparendos yo creo que son muy pocos para lo que realmente significó una medida de estas que la gente a veces no la toma muy bien, pero hoy pueden decir que están un poco más tranquilos con el tema de la seguridad ciudadana en San José de Guayal. El balance es positivo y viene este fin de semana además con Puente Festivo, ¿cómo se preparan ustedes para los controles? Bueno Laura, tenemos un Puente Festivo, las unidades, tanto el modelo de especialidades y coordinaciones que hemos hecho con la administración municipal, se ha previsto unos puestos de control y cierre a establecimientos públicos, cuando hablo del cierre a establecimientos públicos es el acompañamiento que le hacemos a todos los establecimientos públicos, donde especialmente se ingiere licor, donde comparten las familias y ciudadanos de San José con el fin de evitar al máximo riñas, que es donde de ahí se desenlaza el tema de lesiones personales y a veces o en ocasiones el homicidio. Entonces vamos a tener una georreferenciación, vamos a tener un apoyo especial de nuestras especialidades de la policía, como son los carabineros, como es el grupo de protección a menores y pues vamos a estar desplegados en todo el municipio con el fin de que sea un fin de semana tranquilo y el paz y obviamente con la solidaridad y ejemplo del comportamiento de nuestros habitantes de San José y Guayal. Creo que es lo primordial para tener un exitoso fin de semana y que no se nos convierta en algo que lamentar, sino que se aproveche este descanso al máximo. Igual pues en el tema de sitios turísticos vamos a tener la policía de turismo haciéndolo acompañamientos, caravanas y en los corredores viales pues los puestos de control para evitar cualquier situación especial para nuestros viajeros. Coronel, en materia de vías y de esos viajes a nivel nacional y las vías, en este caso hacia dentro del departamento y también hacia el centro del país, ¿cómo están esos operativos? Bueno, tenemos nuestra seccional de tránsito y transporte liderando el control de estos corredores viales y enfocados a la seguridad viales, es más, es uno de los pilares de nuestro director de la Policía Nacional, la seguridad vial y por ende pues la Policía de Tránsito y la Policía Nacional y en coordinación con las secretarías de tránsito del municipio de San José de Guaviare y con las inspecciones de policía pues se viene haciendo una labor educativa, pero también al mismo tiempo pues el tema de sanción toca porque el tema del exceso de velocidad es la que viene generándonos mayor accidentalidad, el tema de embriaguez, vamos a tener al consensores y coordinar así es necesario algún radar de velocidad para esos controles. Nuestra recomendación especialmente en este sector de San José de Guaviare es tratar de salir en horas de la mañana, tratar de coger esta vía a los viajeros en horas de la mañana, sabemos que hay una deficiente demarcación vial y ahí también podemos tener algunos inconvenientes de los cuales pues ya se ha actuado en servicio de policía informándole a las autoridades encargadas del mantenimiento de estas vías. Sí señor, pues ahí están esas recomendaciones, es importante tenerlo en cuenta, controles en las vías a nivel nacional y también en las vías hacia el interior del departamento y por supuesto pues los controles en los cascos urbanos a propósito de este puente festivo. Pues coronel, muchas gracias, estaremos muy pendientes el próximo martes para hacer ese balance también en materia de comportamiento ciudadano y por supuesto la seguridad. Gracias por estar con nosotros. Laura, les agradezco a ustedes por este espacio, por poderme expresar y dirigirme a los ciudadanos de San José de Guaviare y esperamos así como usted lo ha dicho que transcurra todo sobre la normalidad y pues su Policía Nacional estará muy atenta a los 24, al 24-7 de este puente festivo como siempre lo hemos hecho. Gracias. Feliz día. Gracias, coronel.